muy buenas a todos para los que seáis nuevos a mi canal yo me presento soy Javi Guri y bienvenidísimos a este episodio 3 de la Quarantine Series este vídeo es de cuando me fui a Andorra con los colegas el 6 7 y 8 de diciembre o algo así del año pasado si te mola el vídeo deja un like y considera suscribirte a mi canal y dale a la campanita para no perderte los próximos vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El dilema de toda la vida de los vídeos verticales que quedan muy bien con la GoPro Porque te pilla desde el suelo hasta el cielo súper bien, el cuerpo entero esquiando y tal Pero es dificilísimo montarlo que quede guay encajado con vídeos horizontales Es el dilema de toda la vida La verdad es que mola mucho, estoy encantado con la GoPro 8 Cuando la junto ahí la acerco al suelo y tal Y de la que estábamos bajando por la pista Vimos a la derecha una especie como de caminito que había hecho la pisapista Aquí es cuando empezó la cojopérdida Que dijimos, ya verás como ahí va a haber unos spots que te mueres Y lo sabía Mira que delicia Nos hemos hecho aquí unos giritos por el powder Pero claro, nos pegamos una pérdida después Habremos perdido mínimo 5 horas en hacer fotos Nico eres peor que un padre Joder chavales, es que no paramos de pararnos constantemente Hacer fotos Nico, gruñón, paciencia Que luego merece la pena para ver estos vídeos y decir Pero es que estás muy bonito, cabrón Cojo confianza Easy peasy baby Me he hundido entero Que me paré a ver el frame exacto en el que Oh man Esto va a ser una hostia terrible Joder Buena lluvia Joder, yo tengo nivel en todo el casco, en las gafas Y para cuando dijimos Venga va, tiramos para la pista Ya estábamos deep en el bosque Tulay chavales A bajar por el bosque, ¿sabes? Oh yeah Oh, esto es otra cosa boys Me paré aquí un momentito como para revisar por donde andamos Nos estamos yendo un poco al quinto coño Y acto seguido To cabreado dice Por aquí no vamos a ningún puto lado, tío No tiene pinta, no Hay que seguir intentando bajar y cruzarnos No hay otro Top a la izquierda Mira por aquí chavales Pero top a la izquierda es puro forest Así que nada A adentrarse al bosque No, no hay pista O sea, hemos llegado a árboles aquí Por aquí no vamos a andar Está siendo una aventura divertida Ante los árboles y no sé qué Pero esto es una mierda de fuera de pista Hay que salir de aquí como sea, ¿sabes? Y Nico no, Nico todo lo contrario Yeah, fuera de pista de como Dios manda por fin Estos chichis que Guau, sí señor Esto sí que es un fuera de pista Y todo el mundo diciendo Tú, Nico, ¿qué dices, sabes? Estos chichis que Ahí, tronco Que no tengo velocidad Es que no hay velocidad Para ir a ningún lado ACO intentando calmarle un poquito ¿Por dónde ha ido Nico? Oh, shit ¡Eh, Nicola! Aquí solo hay plantas Vale, era pasada Pero bien ¡Es bien! Aquí cuando me choco yo con Nico Se ve a ACO de fondo Con los palos todo descontrolado Bajando ahí por los arbustos Yo bajaría por aquí Ahí también hay pista Pero eso es muy Ya, es difícil Esto malo, man Por fin conseguimos salir un poco De la zona como de bosque denso Y llegamos a Una especie de clarito que había Pero no se podía bajar Porque había como piedras Y otro árbol y no sé qué Como la liases Te ibas para abajo de hostiazo Entonces optamos por bajar Con la calma Derrapando El que quiso se quitó los esquís Y tal Ha conseguido llegar de la travesía Que perfecto Y yo Jenny está el pobre sin aire No puede ni hablar No puede ni decir tonterías No puede decir ¡Hola, Jenny! Bien, algo bien Cafetito merecido Y croissant Y croissant Y conseguimos volver a la pista Al final Después de como 45 minutos Todo agobiado Bueno, no serían 45 minutos Probablemente fueron 15 o 20 Pero se nos hizo todo largo Porque nos íbamos parando A ver, chavales Calma Es que ahí hay bosque ¿Qué vamos a hacer? Así que aquí va un último pequeño montaje Antes de terminar el vídeo Un poco de bajadukis guapas 3, 2, 1 Y nada, si os ha molado el vídeo Agradecería un huevo que le dejaras un like Y si te ha molado de verdad Que te consideres Que consideres suscribirte a mi canal Y nada, con eso me despido Y nos vemos al siguiente Muchas gracias por quedarte hasta aquí Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!